Bienvenidos a toda la información de la última semana del sector defensa en 90 segundos. Esta semana Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional, visitó los departamentos de Meta, Nariño, Cundinamarca y Chocó, en donde entregó regalos a los uniformados y presidió consejos de seguridad para evaluar la situación de orden público en diferentes regiones del país. Las cartas de cientos de niños enviadas a la campaña Te llevo en mi corazón, correo de la gratitud, llegaron esta semana hasta las manos de los soldados, infantes de marina y policías en las bases de Apiay, Tumaco y el fuerte militar de Tolemay. Desde Tumaco, el ministro Villegas se refirió a cómo los indicadores de homicidio en el municipio están descendiendo, pero ordenó trabajar más para dejarlo en niveles mínimos. En Apiay, Piscano Villegas ratificó cómo la fuerza pública acata y respeta las decisiones de la justicia colombiana. De la misma forma, anunció las nuevas medidas de refuerzo en pasos fronterizos con Venezuela. Para Chocó serán reforzadas las medidas de seguridad, incrementando en 125 uniformados el pie de fuerza de esta región del país, así lo afirmó el ministro Villegas. De la misma forma, el ministro Villegas junto al ministro del Interior radicaron en la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo para la paz, amnistía y la competencia de la justicia transitoria en cuanto a los agentes del Estado. Cerca de 700.000 usuarios del Hospital Militar en Bogotá podrán hacer uso de las escaleras eléctricas externas de acceso, ubicadas desde la entrada principal hasta la entrada del edificio. Finalmente, el viceministro Aníbal Fernández de Soto se reunió con el director ejecutivo del Congreso Judío Mundial, quien expresó el respaldo de la organización a los esfuerzos de paz del gobierno colombiano. Desde el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia les deseamos a todos los colombianos unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año 2017.